A tres días de que el gobierno depositará el proyecto de reforma fiscal en la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda ya comenzó a analizar la pieza y este viernes los trabajos se iniciaron con la lectura completa de la propuesta tributaria. El presidente del equipo de diputados, Francisco Javier Paulino, quien dijo que ya establecieron un cronograma de estudios que incluye reuniones a todos los días, destacó que invitarán al equipo económico del gobierno para ser escuchados, así como a los demás sectores interesados en la normativa. Se aprobó vista pública un día de la próxima semana, que posiblemente sea el jueves. Trataremos de invitar a los funcionarios del sector oficial que tuvieron que ver con la elaboración del proyecto de reforma. Yo favorezco que se escuchen todos los sectores, que se traigan todas las propuestas y que sean sometidas al controvertido, y que de ahí salga lo mejor que deba salir en beneficio del país. La pieza tributaria que comenzó a discutirse este viernes también podría sufrir algunas modificaciones. La bancada del opositor partido PLD adelantó que someterá varias propuestas de modificación, en lo concerniente al impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, cuyo tope fue disminuido de 9 a 5 millones de pesos. Cuando tú tienes cualquier apartamentito, cualquier casa, que tú además de pagar el IPE, tengas por ejemplo que pagar servicios básicos como en cualquier lugar, atenta contra la clase media. En la fuerza del pueblo y dentro del mismo oficialismo, no están de acuerdo en que se coloquen impuestos a productos de consumo masivo. La bandera dominicana, yo creo que en la reforma le faltan algunos colores. Y hay temas, puntos, hay productos que yo creo que deben eximirse del pago. Yo no creo, no me veo pagando IPE por un guineíto, por una berenjena, por un tomate, por un pedazo de yautía. La canasta básica no debe estar grabada. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es ser eficiente para cobrarle a quien no le cobra. En la propuesta se tiene contemplado aplicar el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios a una serie de productos y servicios que actualmente están exentos. El proyecto de ley mantiene la exención del IPE al pan, pollo, arroz, leche, entre otros, los cuales son parte fundamental de la canasta básica. Jessica Soriano, Noticias S.N. En incluso, Noticias S.N. Escribete. Gracias.